Música Muy buenos días mis queridos hermanos, bienvenidos a este devocional que hoy sería el 253 Y nos vamos a ir al antiguo testamento para reflexionar sobre algo muy triste que ocurrió en la vida del rey Salomón Estaremos leyendo en primera de reyes el capítulo 11, los primeros 6 versículos La palabra de Dios nos dice así Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras A las de Moab, a las de Amón, a las de Edón, a las de Sidón y a las Eteas Gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel No os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses A estas pues se juntó Salomón con amor Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas Y sus mujeres desviaron su corazón Y cuando Salomón era ya viejo Sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios Como el corazón de su padre David Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los Sidonios Y a Milcón, dios abominable de los Amonitas E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Dios Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre Qué triste, ¿verdad? Si leemos los primeros capítulos del libro de Proverbios Pues vamos a encontrar sabios consejos que David su padre le dio a Salomón Y una de las cosas en las que insistía mucho su padre Era que no se juntara con malas compañías ¿Cuántos jóvenes, cuántos hermanos que se han criado en el Evangelio Que han estado prácticamente toda la vida en la iglesia Por juntarse con malas compañías Terminaron desviando su corazón Y apartándose completamente de los caminos del Señor No es que es una excusa de decir Bueno, me aparté de los caminos del Señor Porque me casé con la persona con la cual nunca tenía que haberme casado O comencé a tener amistades con gente como llamamos nosotros del mundo No es una excusa Pero es una advertencia que todos tenemos que tener muy en cuenta Porque Satanás, el enemigo Que el Señor Jesucristo lo define con una palabra Es un ladrón Que viene a hurtar, a matar y a destruir Hará todo lo posible Todo lo que esté a su alcance Para apartarte de los caminos del Señor Y sobre todo cuando empiezas a tomarte en serio Porque hay gente, como bien saben ustedes Que ha estado toda la vida en la iglesia Pero nunca se han tomado en serio su vida cristiana Han estado un poco en el mundo Un poco en la iglesia Ahora parece que van en serio A las pocas semanas o días Se vuelven otra vez atrás Yo quiero dirigirme a las personas que quieren ir en serio con el Señor A las personas que tal vez están comenzando A las personas que han estado toda la vida en la iglesia Y han decidido en este tiempo de pandemia, de confinamiento Decir, voy a cortar con el mundo Voy a cortar con las malas amistades Me voy a tomar en serio Mi comunión con el Señor Voy a orar cada día, leer la palabra, etcétera, etcétera A esas personas Satanás intentará apartarlas Enfriarlas Te mostrará o te amplificará los defectos y los pecados de los demás Para que tú digas Bueno, ahora tengo una excusa para seguir pecando Puesto que estos que se llaman cristianos Y estos que parecían tan maduros y tan espirituales Si esa es la vida de desorden que llevan Pues como que me da licencia para yo seguir pecando Mi hermano y amigo Tienes que partir de la base de que Satanás es Es un ser cruel Que no quiere tu gozo, tu alegría, tu paz, tu estabilidad en el Señor Que quiere volverte a presentar juguetes, antiguas amistades Cosas que antes te tenían atrapado y te tenían atontado Por eso tienes que tener mucha sabiduría Aunque parece que la sabiduría a Salomón le sirvió para ayudar a los demás Pero no para ayudarse a sí mismo Tenemos que pedirle mucha sabiduría y discernimiento al Señor Para saber elegir, para saber seleccionar Con qué personas vamos a tener amistad Y con qué personas nunca podemos tener ningún tipo de comunión Ni de relación y mucho menos de amistad Las mujeres paganas, las mujeres idólatras Mujeres como hemos leído aquí De Amón, de Moab, de Edón, de Sidón, las Eteas Terminaron desviando el corazón del rey Salomón No tenía por qué haber ocurrido esto Pero se juntó con mujeres a las cuales Amó Financió toda la idolatría que ellas practicaban Y lamentablemente no fue un botón de muestra Un buen ejemplo para la nación Ahora, si me permiten, quisiera llevarlos al libro de Deuteronomio Para enriquecer un poco más el devocional de hoy Y en Deuteronomio capítulo 27 En la ley de Moisés En la Torah que Dios le dio al pueblo de Israel En el capítulo 17 A partir del versículo 14 Encontramos una serie de instrucciones Para que cuando llegara el tiempo de la monarquía Israel supiera qué características Qué cualidades tenía que tener el rey sobre el país Las instrucciones van desde el versículo 14 Hasta el versículo 20 Pero permítame leerles el versículo 17 De Deuteronomio 17, 17 Dice En otras palabras Ya la Biblia advertía Antes de que hubiera rey sentado Sobre el trono de Israel De que las mujeres podían terminar Desviando el corazón de los reyes de Israel Y así ocurrió Vemos que Salomón Un hombre rico Un hombre próspero Que tuvo Un padre extraordinario Que le dio sabios y hermosos consejos Terminó dejándose manipular Desviaron su corazón Las mujeres paganas Y en vez de él Llevarlas a la adoración Al Dios vivo y verdadero Fueron ellas las que terminaron Desviando su corazón Por eso pídele al Señor Que aparte Que aleje totalmente de tu vida Toda aquella relación Toda aquel noviazgo Toda aquella amistad Que te está robando La bendición y la santidad En tu vida Pídele al Señor Que aparte de tu camino A personas tóxicas A personas que no vienen A traerte bendición Sino más bien todo lo contrario Que con su belleza Con sus lindas palabras Con su supuesta amistad Lo que quieren es Llevarte a su terreno Para que te apartes De los caminos del Señor Y te olvides De lo que Cristo ha hecho En tu vida Algunos de ustedes Se han mantenido firmes Por las oraciones De padres De pastores De iglesias Y de hermanos en Cristo Pero ya va siendo hora De que tú vayas Manteniendo tu relación Tu comunión diaria Y permanente con el Señor Pero vigila Tus puntos débiles Guárdate De todo corazón De todas aquellas cosas Que te atraparon Que te dominaron Que te controlaron Durante mucho tiempo No bajes la guardia Y menos en estos tiempos difíciles En los que estamos viviendo Vemos que el hombre más sabio Que existió Que fue el Rey Salomón Las mujeres paganas Terminaron llevándolo a su terreno Incluso terminó construyendo templos Por todo el país Para tener contentas Y satisfechas A sus esposas Las consecuencias Fueron terribles El reino al final Con el paso del tiempo Se dividió Salomón no fue un ejemplo Para el país Y todas estas cosas Como he dicho En muchas ocasiones Se podían haber evitado Si Salomón Se hubiera mantenido fiel En los caminos del Señor Y lo he dicho muchas veces Y lo vuelvo a repetir Hay cosas que puedes evitar Llantos Divisiones en la familia Quebranto económico Incluso hasta enfermedades Se podían haber evitado Si te hubieras mantenido fiel Bien apegado a Dios Y a su palabra Las consecuencias del pecado A corto y a largo plazo Siempre son terribles Y la vida de Salomón Lamentablemente Fue durante mucho tiempo Un mal testimonio Me han preguntado muchas veces ¿Salomón se salvó? Salomón fue salvo Salomón se arrepintió De sus pecados Bueno parece ser Que en el libro De la Eclesiastes El hombre reflexiona Y medita Y bueno parece como Que hay un cambio En su vida Pero suponiendo Que hubiera un cambio Y que finalmente Se salvara Todo el tiempo Que perdió El dinero que malgastó Las mujeres que tuvo Que fueron cientos y cientos Fue una pérdida de tiempo Y una de las cosas Que tenemos que pedirle al Señor Es que nos dé sabiduría Para saber administrar Sabiamente nuestro tiempo Si te puede salvar El Señor puede perdonar Tus pecados Pero y el tiempo perdido Los años de tu juventud Que has perdido En el mundo En drogas En borracheras En cosas terribles Eso ya no se puede recuperar El tiempo perdido No se puede recuperar Por eso Si oyeres hoy su voz Y la estás escuchando hoy Mi querido hermano y amigo No cierres tu corazón No endurezcas tu voluntad Contra Dios Sino ríndete a Cristo Y pide al Señor Que te ayude A ser libre De esas malas influencias De esas malas amistades De esas relaciones De esos vicios Hábitos Y pecados Que te están destruyendo Y tú lo sabes perfectamente No digas Bueno mañana me consagraré Mañana me comprometeré Con el Señor No es hoy El mañana no existe El mañana no existe Lo que existe Es el tiempo presente El aquí Y el ahora Y ahí donde estás Dile al Señor Señor Dame fuerzas Para poder dejar Ese noviazgo Que no es tuyo Esa relación Que no viene de ti Que no salió de tu corazón Sino de la carne Y los que Caen en las cosas Y en los pecados De la carne Al final Pues sabemos Cuál es su destino eterno Es mejor llorar Unos días Unos meses O unas pocas semanas Que llorar Toda una vida Y sobre todo Llorar Toda una eternidad Las mujeres Terminaron desviando El corazón de Salomón Lo cual quiere decir Que por muy Rey que fuera Por muy sabio Por muy rico Por muy Poveroso que fuera Era vulnerable Porque cuando bajamos La guardia Y quitamos la mirada De Cristo Y comenzamos a darle Rienda suelta A nuestros apetitos A nuestras pasiones A nuestra lascivia Etcétera Etcétera Somos tan vulnerables Y podemos ser destruidos Como cualquier otra persona El único antídoto Para no caer El único antídoto Que nos permite Mantenernos firmes Es estar cerca de Dios El temor de Dios Es el principio De la sabiduría Y cuando se pierde El respeto Cuando se pierde El temor a Dios Abrimos una puerta Terrible Que nos puede llevar A la ruina Tenemos que ser ejemplos No somos perfectos Evidentemente Pero tenemos que pedirle Al Señor Sobre todo Para la gente nueva Que está comenzando A interesarse Por el Evangelio Que nuestras conversaciones Nuestra vida pública Y privada Sea un ejemplo Un testimonio Un botón de muestra Que inspire Que anime a otros A seguir al Señor Bueno El mensaje de hoy Se basaba En la apostasía De Salomón Que Dios nos guarde De apartarnos De enfriarnos De los caminos Del Señor Porque sería La peor decisión Que tomáramos En esta vida Vamos a orar Para que Dios Nos guarde Para que tengamos Para que podamos Romper Con lo que tengamos Que romper Y podamos vivir Vidas libres Y victoriosas En el Señor Jesucristo Cada día De nuestra vida Oramos hermanos Padre celestial Muchísimas gracias En esta mañana Por tu palabra Porque nos permites Comenzar un nuevo día Contigo Te ruego Señor Que apartes De nuestra vida De nuestro camino Toda amistad Toda relación Que no venga de ti En el nombre de Jesús Cúbrenos con tu sangre Señor Rodeanos Guárdanos De todo peligro De todo mal De lo que conocemos Y de lo que ignoramos Guarda y protege A tu amada iglesia Señor Y dale a tus siervos A cada uno de tus hijos Una bendición especial Para que podamos Mantenernos Firme Contra las acechanzas Del diablo Y no bajar la guardia Ni apartar nunca La mirada de ti Y apartarnos De tus caminos Guarda nuestros ojos Nuestros oídos Nuestro corazón Guarda todo nuestro ser Para que podamos Ser un ejemplo Y un testimonio A muchas personas Ponemos nuestra vida En tus manos En el nombre de Jesús Amén Y amén Mis queridos hermanos Que Dios les bendiga Muy grandemente La vida de Salomón Tuvo muchos altos Y bajos Nosotros podemos ir De victoria en victoria Y de gloria en gloria Y de bendición en bendición Cada día de nuestra vida Si nos mantenemos firmes Y apegados al Señor Y a su palabra Que así sea Dios les bendiga Y les deseo a todos Un día de paz De gozo De felicidad Y sobre todo De orden De obediencia Y de sometimiento Y de sometimiento A la voluntad de Dios Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!